Hoy estás invitado a dar un paseo por Alicante. En mi ciudad celebramos la llegada del verano con unas fiestas únicas, las hogueras de San Juan. Según la tradición, lo primero es ir a despertar a los vecinos tirando petardos y haciendo mucho ruido. Durante las fiestas, la ciudad se llena de música, pólvora y color. Antiguamente los vecinos hacían hogueras con trastos viejos. Era una forma simbólica de dejar atrás lo malo que les había pasado durante el año. Hoy las hogueras están hechas de cartón-piedra. Estos monumentos representan de forma irónica la vida social y política de España. Estamos viendo las hogueras especiales. Son las más espectaculares y caras. Prepárate, ahora vamos a ver, bueno, a oír la mascleta. Es un espectáculo pirotécnico con mucho ritmo. Lo que más me gusta es sentir cómo vibra el suelo con el ruido. Después de ver las hogueras y la mascleta, vamos a casa a vestirnos con el traje regional. Uno de los momentos más especiales es cuando me visto con el traje tradicional de Alicantina. Las hogueras de San Juan Un día, un largo, largo tiempo, hace muchos cingulos, la gente de España, diciendo celebrar el solistio del verano con un fiesta, Ellos, legaron las hogueras. Las hogueras fue una celebración que significó el verano ahí viendo. Por eso esto, celebración fue cada 20 de junio en la ciudad de Alicante. Los huevos y otras excepciones llamando la planta han recano en el 20 de junio y han culminado en el 24 de junio llamando lacrima. Aunque la salvación venga las recién jangas, las hogueras, hay estudio uniendo a San Juan un muy importante apóstol. Esta conexión es porque las hogueras es cerca de una otra gran salvación en España, la Festival Cataluña de San Juan. Por eso el nombre después se volviendo las hogueras de San Juan. En 1928, la tradición de las hogueras cambió. En lugar de la gente está quemando los muebles, el Festival ha hecho mucho más complejo y adornado. Hoy en día, la gente quema las estatuas magníficas de papel maché. Estas estatuas frecuentemente representan las políticas. La gente compite hacer la estatua más alta y bela. Las estatuas llegan a seis a ocho pisos. La estatua que gana el partido es no queimada, pero es ayunque situada en el Museo de Jagueros. El Museo es gratis al público y exhibirá cinco corredores de las colecciones. Además de las fueras, son muchos fuegos artificiales extravagantes que anuncia cuando las hogueras serán iluminado. Para pegar por esta muy extravagante celebración, las comisiones locales que representan un lugar particular en la ciudad recuadran fondos. En Alicante, son aproximadamente ochenta y seis comisiones que recuadran fondos. Estas gentes quienes recuadran fondos se llaman Fagueros y ellos albergan muchos eventos todo el año. Además de Fagueros, son la gente llamada Barraqueros, quienes son los residentes locales en Alicante quienes recuadran dinero por la comida y las bebidas durante el festival. Ellos celebran en plazas pequeñas o en locales. Un grupo de estas gentes es llamado una barraca. Otros tricianes incluyen los cohetes que despiangan los globos que flotan un partículo elegar a la siguiente. Otros tricianes es el Bianza del Fuego. Una mujer baila quien sirviene como la reyana del festival, juntos con seis dramas de hana. Un otro tricianes supone la gente quienes se disfrace y baila en los desfiales. Alguno gente son supersticiosos y brinca sobre las jagueras por buena suerte. Esto es un video de los cohetes que significan el primero de las jagueras. Después de los cohetes, la gente quien trabaja por el festival iluminan las jagueras y la celebración empieza. Aquí es un facto divertido. Apartemente, si tú vas a la celebración, tú no puedes curir tus orejas porque la rubia es demasiado y puede arruinar tu odo. Esto es un ejemplo de la superstición donde la gente brinca sobre las jagueras por buena suerte. Aquí es como tú no debes brincar sobre las huelgas. Reiterar los verbos del día recuerda fondos, hacer dinero en un barrio o lugar local y albergar, ser un anfitrión o anfitriona por un evento. Y después, reiteramos las palabras del día. Fogueros, gente quienes recuerden fondos en comisiones. Barraqueros, gente quienes recuerden fondos por la comida y las bebidas. Reiterar los verbos del día recuerda fondos. Hacer dinero en un barrio o lugar local y albergar, ser un anfitrión o anfitriona por un evento. Y después, reiteramos las palabras del día. Fogueros, gente quienes recuerden fondos por la comida y las bebidas. Y la barraca, un grupo de barraca. Esto es el final de nuestro video. Nosotros esperamos que voy a veras abriendo alguna información sobre las jagueras. Quien se voy a rezar al caliente un día, puedes ver al excavante celebración. Gracias. Gracias. Gracias.